Hola a todos los mamahuevos de Portal XD Les saluda su amigo Paul Gerson Más conocido como Player Bueno, para los que no me conocen Soy de Perú, Lima, Cañete Y quería pedirle un favor al señor Mamahuevo, RakiumPJ Que me baje el tiempo de baneo Porque quiero andar con la cuenta de Player Para seguir haciendo más spam Bueno, eso es todo Y un saludo para el maricón de Fildro Para XZX2 Para Acuario Para Lea Y para Funkito Otro spamero Bueno, eso es todo Chao gente de Portal Será hasta otra Los saludo